¡Curo mete tela, mete tela, mete tela con el to'jo Saca saca, 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 saca tela Métetela, sos besito y con tremenda cosa entera Sácatela despacito y que se forme la candela ¡Curo mete tela, mete tela, mete tela con el to'jo Saca, 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 saca tela Métetela, sos besito y con tremenda cosa entera Sácata tela despacito y que se forme la candela Quítamelo, quítame pantalón Que no lo aguanto más tu pede Que sin yo no pari Para que la tela se pare Quítamelo, quítame el pantalón, porque no la cuento más, tú puedes ver que el cinchón no pare, para que la tela se repare. Tela bata el piso, tela bata el piso, hay que metertele y sacártela bien preciso. Tela bata el piso, tela bata el piso, hay que metertele y sacártela bien preciso. Uno mete tela, mete tela, mete tela con el todo, saca, 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 saca tela, Métetela sobre si te con tremenda gozadera, saca tela despacito que se forme la candela. Uno mete tela, mete tela, mete tela con el todo, saca, 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 saca tela. Métetela sobre si te con tremenda gozadera, saca tela despacito que se forme la candela. Suave, tú tienes la clave, por eso mi tela se te abre. Tírala, amárrala, estrujala, maileuígala. Así que dale más violento el crono trema y crack, si se rompe la cadera como hula. Opa, alimentalo, dame más calor, sube la presión y levántalo bien. Tumba la tela que esta noche hay tra tra.